Me llamo Isaac Michan. Tengo una oficina aquí en la Ciudad de México que se llama Michan Architecture y la fundé en el 2010, justo después de graduarme de la carrera de acá en México. Y pues empezó como sin tener muy claro para dónde iba lo que estaba haciendo. Empezaron proyectos muy chicos y después se frenó un rato porque me fui a estudiar a hacer una maestría y como que ahí empecé a tener más claro cuáles eran mis intereses, conecté cosas que traía de antes y como un poquito más claro el enfoque que quería darle al trabajo y a la oficina. Pues nací acá en México, en la Ciudad de México y he vivido acá la mayor parte de mi vida menos las veces que he estado estudiando fuera. Y pues sí, me siento muy acá conectado con la cultura, con la forma de ser y de vivir. Pero no sé, no tanto como un rollo romántico, sino nada más, pues aquí vivo y como que siento que trabajo de esta forma. Si tendría que trabajar en Suiza tal vez para mí sería un dolor de cabeza porque yo ya estoy súper adaptado a cómo se hacen las cosas acá, a cómo es la cultura y lo veo como una posibilidad increíble. O sea, a mí me emociona mucho estar practicando acá arquitectura con este como enfoque, no sé si se llama global, pero pues como he crecido, que veo cosas de todas partes y tratas de, o sea, sin este romanticismo del regionalismo y todo esto, como de adaptarse a lo que hay, pero también en este mundo global en el que vivimos. Me parece que México es un lugar increíble para eso. Yo empecé a estudiar arquitectura porque me interesaba un poco más, no sabía muy bien qué era la arquitectura, la verdad, no tenía mucha idea, pero me interesaba mucho más el arte, sobre todo la pintura. O sea, ahorita pinto, pero de hobby nada serio, ni, o sea, no lo tomo como disciplina. Y no sé, como que era complicado estudiar arte por, no sé, por muchos motivos y acabé estudiando arquitectura porque se me hacía como lo más parecido y que se veía como una profesión seria, aunque suene raro, pero, y después dentro de la arquitectura, pues empecé a ver muchos intereses que tenía y cómo puede ser una disciplina creativa y a la vez, este, como que mezcla otras cosas, como que es una negociación, ¿no?, de muchas disciplinas y una combinación. Y por ahí he encontrado, pues, diferentes intereses y como obsesiones que han ido como a lo largo del trabajo. La licenciatura la estudié en México, acá en la Universidad Iberoamericana. Este, y de, a mediados de la carrera hice un intercambio a Melbourne, Australia, a una escuela que se llama RMIT y ahí, por casualidad y por suerte, empecé a trabajar en un internship en una oficina que se llama Lab Architecture Studio y, este, estaba como en quinto semestre y eso como que me empezó a abrir un poquito el panorama de lo que normalmente se enseña en México y de cómo es como un poquito más, pues, tradicional en México, tal vez menos, menos experimental, menos discursivo, o sea, como más, más técnico, por así decirlo, más de resolver un problema, de saber construir, de saber diseñar, con un enfoque muy modernista, ¿no? Y ahí me cambió el panorama, pues, que existe toda esta disciplina que lleva años, que tiene un discurso más especulativo, más experimental y que no va peleado con construir edificios y con hacer edificios. Entonces, ese como cambio de panorama de estar ahí y ver esas cosas que se estaban haciendo, pues, regresé y me empezó a, empecé como con otra ambición de tratar de buscar y hacer otras cosas. Terminé ahí y estuve trabajando ya en México acá, o sea, terminando la carrera. Y después de dos años, como que igual me sentía un poco atorado en lo que estaba haciendo, o sea, no sabía bien qué hacía, estaba como tirando para todos lados y no tenía un enfoque muy claro. Entonces, decidí irme a Pratt Institute en Brooklyn, y que tienen un enfoque un poco claro, como más especulativo, experimental, disciplinario de lo que es la arquitectura, de un discurso y todo esto. Y me interesó muchísimo, me enfoqué mucho en eso. Y después de ahí regresé y ahí fue cuando como que se empezó a formular cómo quería hacer la práctica. Pero también todo, y algo que me gusta, que me he dado cuenta hasta después, es que es un poco muy intuitivo, como que no va... Yo, yo como trabajo, hay otras personas que trabajan de otra forma, no trabajo haciendo un plan y haciendo un discurso de qué quiero hacer, sino tengo unas ideas un poquito no claras o claras por ahí al aire. Empiezo a hacer y siento que al hacer se empieza a como clarificar lo que... Para dónde va mi práctica, mi oficina, lo que estoy haciendo. Entonces llegué como con unas ideas de una arquitectura más digital, sin tanta relación como contextual o al lugar, como que la verdad no me interesaba. Y al hacer arquitectura acá, pues son las cosas con las que tenía que lidiar. Entonces no había de otra. Y también habían presupuestos limitados, entonces no podía diseñar este... No sé, las cosas que al principio me imaginaba, como mis ambiciones que tenía al principio. Y después ya me interesó esta relación de algo familiar y que tenga unas ideas como no familiares, como algo muy contextual, pero cómo puedes hacerle un glitch y esto te cambia todo. O sea, como esta dualidad de sí tener algo experimental o especulativo, pero muy sentado al contexto, que al final, te lo digo, no fue por un interés primario y ahorita es el interés. Y esa forma de trabajar me gusta, como no estar muy cerrado, estar abierto a lo que venga llegando y me apropio de lo que me gusta, a lo que no, pues no. Pues, no sé, son, yo creo que muchas personas. Y como dices, de adentro, de afuera de la disciplina, que he conocido o que no he conocido, que nada más como que su forma de trabajar o su visión me han inspirado a como... o me siento que me identifico a como veo las cosas. Amigos, hay varios que comparto mucho el trabajo y lo discuto y hablamos de arquitectura o de nada, de la vida en general. Y también maestros, varios maestros. Y pues también... ¿A quién específico? Mira, de maestros de arquitectura, yo diría Kutan Ayata, que fue mi profesor de tesis en Nueva York. Y de ahí tuvimos una buena relación y seguimos como trabajando y colaborando. Y como forma de pensar y de diseñar me ha inspirado y me ha motivado mucho como a cuestionar cómo deben de ser las cosas, porque diseñamos y cosas así. Amigos varios de la maestría también y de acá de México. Y también esta persona que nunca conocí, Carlo Molino, me inspira mucho como su forma de diseñar. Y que era una persona que diseñaba... Como que toda su persona era alrededor del diseño y no se especificaba en una cosa, sino hacía arquitectura, hacía muebles, diseñó, creo que un coche. O sea, era como una visión global del diseño o de arquitectura. Y no sé, muchos más, pero más o menos es esta visión como de personas que les gusta como cuestionar y explorar un poquito qué se puede hacer con lo que tienen. No hacer algo completamente de cero, sino estar como en esta dualidad de lo que existe y cómo se puede como un poquito transformar. También otra persona que ahorita me acuerdo, otro profesor que me cambió mucho el chip, David Rui, en la maestría. Me acuerdo que tiene un texto que habla de... Weird Realismo o algo así. Y habla de que la arquitectura es la disciplina que más en contacto está con la realidad. Y aunque nosotros o la gente no lo percibe, que está más en contacto con la realidad, si transformas como ligeramente cómo es nuestro entorno, pues igual e inconscientemente se va afectando un poquito a la forma en la que vives. Porque es los espacios, es cómo están consolidados. Y creo que eso tiene implicaciones en todos los niveles, políticas, sociales. O sea, pero sin hablar de la política o de lo social, es directamente el espacio, ¿no? O la forma, o la... Eso me parece súper interesante. Me interesa mucho como estas personas, como Agustín Hernández, que estuvo muy... que soy fan de su obra y siento que es increíble lo que sigue haciendo. Pero siento que estaba muy enfocado en lo que él hacía y no estaba como... o no está como tratando de hacer este regionalismo de... pues de México o siguiendo la tendencia. O sea, como que él está en su... no sé si en su mundo, tiene sus conceptos y por ahí lo sigue. Y también, pues si ves como, no sé, la generación de los noventas, creo que es, que rompió directamente Norten con todo este onda de Barragán y todo esto y empezaron a hacer arquitectura mexicana, porque es mexicana, pero con otro lenguaje me parece muy interesante. Creo que son muchas cosas. O sea, creo que no es... no sé... Es difícil de... como de numerar o de hacer una... un checklist para decir esto, hacer un lugar memorable y... y si cumplo con esto, voy a diseñar o hacer un lugar memorable. O sea, creo que... y creo que no nada más también es el espacio. Creo que el espacio es una parte de... pero también es cómo... cómo lo vives, tu recuerdo... O sea, creo que son varias cosas. Pero si... si lo hablamos así directamente del espacio, este... pues siento que... no sé cómo describirlo, pero es como algo que te cause un shock como... como... como vivencial o como cuando llegas y te... te... te mueve un poco, un poco como una pintura. O sea, no sé... de una pintura... yo te diría que un... un... un cuadro de Francis Bacon o... 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 o de Rodko, como que te causan un shock en... en el cuerpo, así, de que dices, ¿qué es esto? Y... y pues en espacios hay muchísimos. Lo que se me viene ahorita a la mente es este... Capadocia, estas cuevas en Turquía, que estuve ahí como hace tres, cuatro años y... no sé, me... 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 me inspiró mucho y me causó mucha emoción y pensar que lo hicieron hace tantos años, que está como... literalmente en el contexto, es una lectura del contexto increíble, pero también es... pues es autónomo, ¿no? Hace lo que... lo que quiera hacer adentro, este... y... digo... hay... hay muchos lugares también así. También ahorita, no sé, me interesa mucho... esta noción de no... de que no esté muy definido el tiempo, de que puedas hacer algo... o sea, de jugar con... 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 con esta idea de ruinas, pero que puedan parecer un poquito más... como del futuro, pero no sabes dónde... dónde están situadas y... y creo que eso... digo, no es de que se puede lograr así, pero... al momento de mezclar diferentes medios, herramientas, métodos de construcción, generas una ambigüedad de... de... del tiempo, ¿no? y de... y de... y de... categorizarlo en... esto es contemporáneo, o esto es digital, o esto es moderno. Este... y creo que también muchos arquitectos... bueno, o Gorman, arquitecto mexicano moderno, creo que logró un poquito esa... en su trabajo como final, logró esa ambigüedad. Y me parece increíble. En general, los arquitectos del movimiento modernista en México también, ¿le dieron el movimiento? Sí, también. Creo que en México... para mí en México y en Brasil, son los... los... de los mejores ejemplos de... cómo apropiarse de... 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 de un movimiento, el movimiento moderno, y cómo lo... lo llevaron a otro nivel, y algo muy... este... pues... de ellos, ¿no? Me gustaría como... abordarlo de dos formas, ¿no? Una es como de un lado más... más filosófico o especulativo, que... que me interesa, y el otro práctico. Y la verdad son... al final, para... para... a lo que llego, a lo que hago, creo que es una mezcla un poco de los dos. El filosófico me interesa mucho este concepto de... de no generar algo completamente nuevo, de cero, como un alien que llega y aterriza. ¿Por qué? Porque siento que... que es algo que está completamente desconectado a... a lo que conocemos, y a la realidad, y a... y a... y a cómo vivimos. Este... y... y creo que es un poco más raro, y más interesante, y más emocionante para... para quien lo vive, y quien lo experimenta. Algo que no... que... que genera esta ambigüedad, y que no sabes definir por qué es raro, o por qué te sientes... incómodo, o cómodo, o por qué te sorprende el espacio. Y creo que eso se genera con... con elementos súper cotidianos, y de repente elementos... eh... fuera de eso. Esto tampoco... no es nada que... que... o sea, que yo estoy inventando, definiendo, ¿no? Eso lleva años. El arte, Duchamp, como... agarra algo cotidiano y lo desfamiliariza, le pone... o sea, y lo descontextualiza, y ya es otra... otra cosa. Y también en arquitectura, todo... todo está como movimiento de... 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 de este... Object Oriented Ontology, que habla mucho de eso. Entonces, como que hay... hay muchos temas ahí interesantes. También... un ejemplo que me encanta es... esta diferencia de... de Star Wars, que es algo que está en otra realidad, y de esta... otra película, Blade Runner, que... que yo siento que... la arquitectura, pues, va... o la realidad va más por allá. Que tienes como... eh... alta tecnología y baja tecnología, y chocan, y están siempre al mismo tiempo en ese... en esa tensión. Entonces, generar esos espacios, creo que... al final, se adaptan más, generan un poquito más de... de especulación y de... 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 como de curiosidad. Y... y ese sería como el lado... un poquito más especulativo. Y después, te digo, el lado práctico, que también es como el que me tuve que adaptar, y la realidad, es la realidad con la que construyes, con la tecnología que construyes en México, este... con los presupuestos que construyes en México, con los materiales que construyes en México, con los clientes, todo. Entonces, tienes que estar... que cumplir con todo. Y... 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 y me gusta pensar que... este como... como glitch, o como... como le queramos llamar, es un... 10, 5%, o igual y son diferentes rangos, ¿no? A veces, pues, mucho más en un proyecto, a veces es un detalle mucho más sutil que no se nota, pero siempre estar como... en... en... en esa negociación me parece muy interesante. Creo que... en México, sin generalizar, pero... pero un poco... existen nociones muy románticas de... de cómo es, o cómo tiene que ser la arquitectura, cómo la tienes que diseñar, de cómo tiene que ser honesta, y... 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 el concepto de honesto, pues, ¿qué es honesto? ¿Por qué? ¿por qué... si dejas una estructura expuesta, es honesta? Y si no, no es honesta. O sea, es como... pero son nociones que heredamos del modernismo, que tal vez... pues, se han ido como malinterpretando, o... o interpretando al pie de la letra, ¿verdad? Y... siento que eso un poco... sí... 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 sí nos limita en cosas. También... un beneficio es que... o un aventaje es que, pues, sí se hace arquitectura de calidad siempre. O sea, en general hay buena arquitectura de calidad, pero... limita esta noción de experimentar, de... eh... cuestionar, porque todo tiene que ser honesto, tiene que tener un lenguaje purista, el ornamento... si haces ornamento, pues, ¿no? Estás decorando cosas y... 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 en otros contextos, sin... sin querer como llegar a otros contextos. También eso tampoco me parece interesante, como... querer inventar otros contextos, o verlo de afuera como lo bueno, o sea... pero... el ornamento puede estar integrado a la estructura, puede ser... puede ser interesante, porque te genera diferentes sensaciones, diferentes emociones, eh... también... otro tema es como que... hablar de la estética, pues... está como vetado, no se puede hablar de la estética, y al final del día... nosotros nos dedicamos a hacer... o sea, cosas estéticas... nuestra profesión va de la mano con la estética, con la materia, con la forma... este... entonces creo que sí hay un poco... un rechazo, tal vez en generaciones atrás, eh... pero también hay... hay como... promesas de... 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 de muchos amigos y... y jóvenes que están interesados en... en... pues, en buscar cómo diseñar, este... con otras herramientas, porque también el tema de la herramienta... hay esta noción de que... de que la computadora sólo sirve para... para pasar un diseño, que ya está completamente terminado, pasarlo a planos constructivos, este... y no como una herramienta que pueda ser creativa. O sea, y no creo que tampoco es... vamos a tirar los lápices y nada más a diseñar en computador. Creo que... están todas las realidades y vamos a... usar todas las realidades y ver... qué... qué herramienta... te da... eh... algún... ciertos beneficios y cómo puedes explotar esos y empezar a hibridizarlos. Eh... pero pues es interesante... creo que estar en México practicando... de esta forma en este momento. Pues... ¿cómo empezó? Empezó 2010... este... te digo... después de graduarme... empecé a hacer algunas... remodelaciones... este... después... empezaron como a... cambiar los proyectos... y no... pues... nunca he estado ni está todavía y es algo que me gusta... muy clara... eh... como... la descripción de cómo hago o qué hago... eh... he tenido... bueno... no he tenido... es algo que me gusta... pero me he metido mucho a la construcción... eh... y creo que también eso... eh... después de... de haberme metido y de estar ahí... pues encontré que eso puede haber un beneficio... eh... como conceptual o intelectual al hacer un proyecto... que es algo que ahorita me interesa mucho... eh... y... y me metí... pues igual... porque... por necesidad... por... 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 por gusto... porque era la forma de hacer las cosas... este... y descubrí que hay un mundo como material... que normalmente en... en la academia... o en... o en el discurso intelectual... se está hablando ahorita... pero normalmente casi no... no... no es como... 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 parte de la... conceptualización de un proyecto... eh... y descubrí que... o... o... me he dado cuenta que... que... que al estar en la obra muy involucrado... pues hay todo este mundo material que... te puede dar resultados... eh... increíbles... y que pueden regresar... después a... a... a la mesa de diseño... y a la forma de conceptualizar las cosas... este... entonces... eh... pues empecé... como te digo... diseñando... también he estado construyendo... algunas cosas... cosas de... de escala... digamos... mediana... a veces las... las construimos en la oficina... y también... eh... esto también... creo que es... de... un arma de dos filos... en México... la profesión de arquitectura... pues no es... como que no está muy regulada... en cuanto a cómo... cómo se paga... cómo se cobra... eh... no... no tienes que... tener una licencia para ejercer... en Estados Unidos... acabas de estudiar y no puedes... no puedes diseñar tú un edificio... necesitas... años de trabajar en un... en una oficina... luego exámenes... para tener una licencia... cualquiera se gradúa y cualquiera construye... y es de dos filos... porque... pues tienes todo... todo este mundo abierto... para experimentar... y para buscar materiales... y para... diseñar cosas... que... por ejemplo... Félix Candela... siento que en México... hizo lo que hizo... por... por... por toda esta... apertura de... 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 que no hay tanta regulación... ¿no? pero también está el otro lado... pues que cualquiera puede diseñar lo que sea... y... por eso después... pasa lo que pasa... o sea... en un sismo... o... o... o no está muy... muy regularizado todo... este... pero entonces eso... creo que hace que... que no... pues... que... 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 que no... que no esté bien... estar estandarizado... entonces tienes que... bueno... yo en lo personal... he tenido que buscar... otras formas de... 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 mantenerme económicamente... entonces... pues acabas construyendo... también hemos hecho... este... eh... de... algunos proyectos de desarrollo... en los que hacemos... todo... construimos... vendemos... compramos el terreno... eh... y... y... me interesa... como esa contaminación... de estar involucrado... siempre en diferentes cosas... y no estar... cerrado en una mesa de diseño... también tal vez porque... este... eh... soy un poco hiperactivo... hiperactivo... me... me gusta... no sé... estarme moviendo... pero... pero... eh... o sea... al principio... lo veía como... como un obstáculo... como que ya... quiero... llegar al punto... en el que solo estoy diseñando... y nadie me molesta... y así... y ahorita lo veo como... pues formas de contaminar... lo que hago... y de... y de... moverlo en diferentes direcciones... de no tenerlo tan claro... y tan definido... por eso te decía de... de esta figura... de Carlos Molino... que... estaba haciendo de todo... pero al final... todo era diseño... y... 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 no solo hacía arquitectura... ¿no? y de todo... pues... se... 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 se inspiraba... y encontraba... diferentes referencias... básicamente... no es que no hay una metodología... pero es prueba y error... eh... es no tener muy claro... lo que se está haciendo... estarlo probando... en diferentes... medios... diferentes herramientas... y hasta que... más o menos... piensas que está... y otra vez probar... o sea... no... no... no hay una metodología clara... de... de un sistema... de paso A, B, C, D... o sea... obviamente... están todos los pasos... pero siempre... siempre están muy revueltos... hay cosas que... obviamente ya están... pues un poquito... más claras... después de hacer algunos proyectos... ya sabes... más o menos cómo... pero... pero... me gusta un poco... estar como... como dudando... y como... buscando... qué hacer... para poder sorprenderme... no se puede en todos los proyectos... hay proyectos que tienen que ser en una semana... que entregar... no sé... o lo que sea... y... no... pero... más o menos... va... va por ahí... he desarrollado... tres proyectos de vivienda... en los que también me he metido a la construcción... y... este... esta relación de diseño digital... y después... traducción local... y... eh... digo... he tenido la suerte de que el tiempo ha sido... un poco... este... largo... o sea... hemos tenido mucho tiempo... para probar... diferentes... como... soluciones materiales... en lo que estamos diseñando digitalmente... entonces... al final... esa... como... traducción... y ese... híbrido... me... me interesa mucho... este... no siempre se puede por tiempos... pero al final... lo que he descubierto es que el presupuesto no siempre es una limitante... si... si estás muy cerca en... en la obra y en resolver cómo se puede... hacer ese sistema que estás pensando... este... y... y todo lo que te estaba platicando de... de... esta noción material... cómo puedes... como... eh... no sé si diseñar en base de lo material... pero... usar lo material como un elemento importante de... del diseño... y como... y como... como hackear el... el material... o sea... como hacer... lo que el material no quiere hacer... o sea... un poco al revés de... o no sé si al revés... o de la mano de... de esta noción de Cannes... de que el ladrillo quiere ser un arco... este... una vez... leí algo de Marcelo Espina... de... 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 de esta oficina de Los Ángeles... de Patterns... que decía... que decía de... de esto de Cannes... que si le volvías a preguntar al ladrillo... si quería hacer... un arco... te decía que no... que el ladrillo quería hacer... no sé qué cosa... o sea... es esta idea de... del material... de cómo lo puedes empujar... a un lugar en el que no está cómodo... pero después encuentra otra... otra comodidad... otro estado... que pueda... que pueda... funcionar... o sea... es... no es tan nerviosa... ni rigurosa... sino con... con este... con este... eh... como hueco... que pueda jugar... y salirse a otros lugares... y después... pues buscarle otro sentido... o sea... otra cosa que también me interesa... es como... no... no empezar siempre... con cosas que a fuerzas... sepas que van a funcionar... y después buscarle... la función a algo que... puede ser que aparentemente... no sea... para esa función... y al final... puede ser más funcional... que lo primero... entonces... no sé... como jugar con eso... me parece muy... muy interesante... creo que las herramientas... digitales... eh... te dan... la posibilidad que te dan... es... como generar... pues... la mayor cantidad de iteraciones... que... que puedas pensar... o imaginarte... y probarlas... en... en... en términos... estéticos... estructurales... funcionales... eh... económicos... y... pues... creo que eso... eso cambia... la forma en la que diseñas... ¿no? porque ya no diseñas con una idea... o con una... sino si diseñas con una idea... y después de esa idea... salen... diez hijos... y después... diez más... y entonces... tienes que ir como... negociando y viendo... qué es... para... para dónde... guiar el... el diseño... también está esta noción... que me he topado mucho... en... en la academia acá en México... que... como que... si diseñas digital... la computadora lo hace solo... ¿no? como si le aprietas... enter... y te da el resultado... y pues... al final... tú decides... cómo apretarle... ¿no? entonces... es lo mismo que dibujar a mano... o que... que pensar... no sé... y... normalmente... no es una forma... muy como ortodoxa... de traducir... o de... o de hacer las cosas... eh... busco la forma... en la que se puede hacer... más... fácil... más eficiente... y de mejor calidad... en la obra... ¿no? entonces... generamos los dibujos... los planos... que sean necesarios... para poder hacer... esta... esta traducción... hemos llegado a casos... en los que... estamos haciendo cosas... no muy grandes... y las imprimimos... escala uno a uno... porque... eh... interpretar el plano... en una escala... a... una curva... que no era exacta... con un radio exacto... era muy difícil... entonces... lo imprimimos... y lo cortaban... otras hemos... no sé... trazado como... como una spline... con una manguera... o cosas así... este... y... o sea mucho... la verdad... son cosas muy sencillas... y muy fáciles... y que... y que son muy... eh... como... muy estándar... para la forma de construcción... en México... y que le busque... le tratamos de buscar... nada más como... o sea... como con eso mismo... como moverlo un poco... para que se pueda hacer... eh... y también... de repente... cuando se puede... o cuando... cuando... cuando vemos necesario... si... si metemos herramientas digitales... en la obra... pero... herramientas digitales mínimas... como... como CNC... o sea... como cortes de CNC... para costillas... para... para hacer una simbra... o cosas así... eh... pero... o sea... actualmente... me interesa mucho eso... pero también... me interesa mucho eso... por el resultado... como material... que genera... no nada más... por esta parte... como más... más este... de... de... cómo se traduce... de esto a esto... sino por todo el... proceso... y como... ir descubriendo en la obra... o sea... también mucho... se aprende de... de... de las personas... que están en la obra... y entonces... te enseñan... cómo hacerlo... y pues regresas... a cómo... diseñarlo... un poco más... cercano a... a esto... en la obra... hay como... yo... yo diría... bueno... lo que me ha pasado... es... al principio... si... 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 hay un poco de resistencia... o como que no... como que dicen... no... no... esto no se puede... o lo que sea... y después... cuando... lo aprendes con ellos... porque al final... es algo que vas descubriendo... de la mano... no... no es algo que tú sabes... al 100 cómo hacerlo... ni ellos... y después... hay más interés... cuando los dos se aprende... como que... es algo... yo siento... que es personal... de ellos también... mío también... entonces... va más... pues... va muy en conjunto... y muy de la mano... eh... y sí... va... creo que va por ahí... actualmente... no estoy dando clases... pero sí he sido... he estado en la... universidad... iberoamericana... y en la NAWAC... y estuve... he estado dando... clases de... de proyectos... de... de diseño... este... y mi enfoque... he tenido... pues... como... ha ido cambiando el enfoque... pero ha ido desde como... esta noción... material... de cómo darle la forma... a la materia... hasta... diseño... un poco digital... hasta esta combinación... de material... digital... este... y... pues... creo que... a... 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 algunos alumnos... les... les interesa... y les emociona ver como... otras formas de diseñar... yo también siempre... como enseño... y lo que enseño... no lo digo... como que... esta es la única forma... que hay... esta es... cómo hay que hacer las cosas... es como yo las hago... en este momento... tal vez mañana no... y... y... lo que trato de... de transmitir... es... una curiosidad... de... por qué haces las cosas... como las haces... por qué... como te lo enseñan... lo tienes que hacer... por qué no cuestionas... y después dices... esto sí me sirve... esto no... ni siquiera... lo mío siempre... o sea... algo de acá... algo de acá... y... y haz tu propia... como... 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 metodología... este... y pues ha sido... muy padre... muy interesante... la parte técnica... al principio de la carrera... fue como lo más... lo que menos me gustaba... o lo que más me parecía como... no aburrido... pero me... me costaba trabajo... aprenderlo... y... pues ya que lo aprendí... ya como que lo tienes... eh... un poquito más... más... claro... y... puedes... puedes jugarlo... y te puedes dar cuenta... que también puede ser algo creativo... la forma de... de diseñar... o sea... de... todas estas cosas técnicas... que tienen que estar en un edificio... este... y... o sea... qué me gustaría seguir aprendiendo... pues creo que no quedarme... eh... con una noción de cómo hacer... arquitectura... o de cómo diseñar... este... eso es algo que me da como... un poco de... de... de miedo... ¿no? decir... ya me cierro en esto... y aquí me quedé... entonces... pues creo que la forma... es mantenerse... abierto... mantenerse interesado... curioso... no sólo... no sólo... por la arquitectura... sino por... pues por todo el entorno... ¿no? porque al final... diseñar y hacer arquitectura... es un ejercicio... como de observación... y de ver lo que hay alrededor de ti... y después de síntesis... y de... de cómo... cómo sintetizar todo esto... en... en una idea... en... en espacio... entonces... en general de todo... no... no... no nada más decir... pues quiero seguir aprendiendo... esto de arquitectura... ¿no? no... 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 no...